hola chicas y chicas cómo están espero que estén súper bien cuidándose mucho en la casita espero que espero que se estén cuidando con mascarilla como se debe y por si no lo sabían mi nombre es antonia y si no han visto mis demás vídeos vayan a verlos creo que ya vieron en el título que es como no sé no me acuerdo hace cuánto lo subí que probamos este push pop es el de frutos del bosque con frutos de bosque y me trajeron dos solamente para probarlos y para probarlos con ustedes y me trajeron este también que es de frambuesa y limonada y este nunca lo he probado porque solamente he probado este y el rojo y este es el primero que pruebo y al fin tenemos unas tijeras vamos a abrir esto con unas tijeras así que vamos a ver no creo que dice que se abre por aquí y ya lo rompí pero dice que se abre el tipo por aquí entonces ya lo estoy abriendo que se hizo por mal abriéndolo ah ya caché, ya caché me duele mi dedito ya no lo quiero sacar esto porque no sé por qué no sé por qué no sé por qué me duele mi dedito y es de color naranjo qué estafa pensé que era rosa qué estafa pensé que era de este color qué estafa aparte todos los colores son al mismo del pote de afuera qué estafa qué estafa más grande no manches pensé que iba a poner un rosadito pero prefiero que con las frambuesas que son como media rositas rojas y amarillas que forman aranjo entonces pues por eso me duele mi dedito no me duele Programs me duele mi dedito no me duele Doc me duele me duele me duele me duele me duele recr Sharingan creando Muslims me duele te Vamos a ver. Ya, vamos a probarla, no sé. Quiero decirles que a mí me encanta el limón. Yo creo que no la limonada, me carga la limonada, pero me gusta mucho el jugo de limón, solo. Como por la mañana, me estoy viendo. Vamos a ver. No le doy tanta puntación. Yo creo que le doy un 8 de 10, me le doy un 100 de 10, le doy un 8 de 10. Ya se va, yo solamente les quería decir eso. No está rico, pero no está tan rico. Los quiero mucho, cuídense. Acuérdense, no es tan bueno. Compran este para que los entreguen, pero este es súper rico y en el rojo también. Así que, los quiero, cuídense, por favor, tomen todas las precauciones y los quiero. Bye, y los veo en el próximo video.